bienvenido seas a tu mundo y canal operas linux hola amigos bienvenidos de nuevo sean a este vídeo y como saben vamos a continuar con lo que es el tema de los vps específicamente los comandos avanzados anteriormente ya habíamos subido un vídeo de que era un vps si es que tienes la duda te lo dejo aquí en la descripción del vídeo y aquí arriba pero también te vamos a dejar el vídeo de los comandos básicos de un vps así que dale clic ahí arriba o ve a la descripción del vídeo para ver los links si no has visto estos vídeos para este ejercicio te recomiendo la plataforma de club ya que este servicio aparte de ser muy estable es muy bueno te regalan cinco euros de crédito para poder probar su plataforma la cual te puedo decir que esto es bastante y te dura muchísimo tiempo antes de que tengas que recargar así que si quieres seguir estos ejemplos esta es la plataforma que puedes usar si no has conocido clouding o que es un vps y cómo levantar un servidor te dejamos un vídeo sobre el tema tanto en la pestaña de arriba como en la descripción te vamos a dejar los links tanto de clouding como del vídeo entonces ya teniendo tu servicio levantado comencemos muy bien amigos entonces vamos a comenzar con esto recuerden que para iniciar sesión voy a salir de aquí porque estaba en mi vps para iniciar sesión tan solo es colocando el comando ay perdón no me salí ok ok estando aquí en su terminal normal recuerden que es ssh root y bueno la dirección ip su vps si no has visto los demás vídeos no sabes que es un vps cómo funciona bueno te dejo estos vídeos aquí arriba y en la descripción del vídeo para que les eches un ojo y vengas a practicar con nosotros ok vamos a dar enter y vamos a colocar yo tengo copiada la contraseña la voy a pegar en este caso ustedes van a escribir no se va a notar que escriben pero si están escribiendo entonces por seguridad así que ustedes nada más coloquen su contraseña y le dan enter recuerden que root es el usuario con el que estamos iniciando ok vamos a limpiar pantalla y vamos a usar el primer comando primero bueno primero que nada vamos a usar lo que es este nano para hacer archivos ok vamos a colocar a no primer punto txt y vamos a colocar hola este es mi primer primer archivo que vamos a colocar uno segundo nano segundo punto txt hola este es mi segundo archivo control o para guardar control x para salir que ya tenemos dos archivos ahora vamos a hacer una carpeta meca dir oculta entonces voy a explicar para qué es esto y dentro de oculta vamos a entrar oculta aquí vamos a crear otro archivo creado nano datos punto txt ok vamos a colocar hola adiós tutorial tutorial hola este es un archivo de ejemplo ok vamos a darle control o para guardar control x para salir vamos a limpiar pantalla y vamos a regresar al archivo de él lo que es este el com ok ahora ya estamos aquí tenemos la carpeta lo que es el y los dos archivos escuchan mucho ruido espero que no se escuche tan fuerte porque están pasando carros y me distraen pero espero que vayan entendiendo vamos a colocar el s menos l y vemos que este es un directorio porque tiene la de ok ya hablaremos de los permisos más adelante y este es un archivo de texto ok vamos a limpiar pantalla y el primer comando que vamos a usar es style este comando nos sirve para ver en tiempo real la modificación de cada archivo vamos a poner un ejemplo si tú tienes un servidor y quieres monitorear algún archivo donde estén produciendo errores esta es la fórmula para hacerlo para que te esté dando en tiempo real la modificación de este archivo donde se meten los errores en este caso es un archivo que tenemos aquí como ejemplo que vamos a usar con otro usuario para ver cómo funciona esto ok vamos a entrar de otra forma voy a tapar un poco para que no se vea mi contraseña ok aquí vemos que tenemos los mismos archivos pero qué pasa si yo modifico ese archivo vamos a ponerle jajajajaja vamos a darle enter y fíjense lo que va a pasar en la otra ventana donde estamos con el comando vamos a darle control o y vemos que no ha pasado nada porque no le he dado enter acá perdón se fijan aquí están las dos líneas que tenemos ok ahora sí vamos a poner hola este es otro ejemplo y vamos a guardar en cuanto yo guarde acaba aparecer control o y como vemos ha aparecido de este lado ok entonces de esta manera podemos monitorear archivos que se van haciendo cambios desde otra pues desde otra parte o desde otro servicio ok vamos a dar control c para terminar vamos a limpiar pantalla y bueno estamos aquí de nuevo el siguiente comando que vamos a usar es el comando fin que es para buscar archivos en todo el sistema o en donde tú le indiques en este caso yo quiero que me busque por ejemplo la carpeta que creamos que está en el directorio oculta ponle que tú hay algún archivo que tú te acuerdas del nombre y no sabes dónde se encuentra y pues para buscar en todo el sistema pues está muy difícil no en este caso pues yo no sé dónde está la carpeta oculta no sé dónde está el archivo que está dentro de oculta que sería datos.txt entonces para esto vamos a usar el comando fin que vamos a colocar fin y quiero que me busques en todo el sistema y vamos a poner guion name y le vamos a poner que quiero un archivo que se llame datos.txt le vamos a dar enter y como ven me he encontrado este archivo, pero que pasa cuando este archivo lo hemos creado con una mayúscula sin darnos cuenta vamos a comprobarlo, vamos a entrar a la carpeta c de oculta para cambiar el nombre y vamos a cambiar el nombre con mb datos y le vamos a poner una mayúscula datos.txt ok vamos a dar enter y vemos que se ha cambiado el nombre ahora sí vamos a regresar hacia atrás vamos a limpiar pantalla vamos a poner el s y vemos que ahora vamos a colocar el comando y no nos lo va a encontrar que vamos a darle aquí fíjense no nos ha encontrado nada porque no coincide entonces aquí lo que podemos hacer es decirle que ignore si son mayúsculas o minúsculas en este caso podemos ponerle una i damos enter y como ven ahora si no lo ha encontrado aunque no esté pues este archivo con minúsculas o mayúsculas ok ahora que pasa si queremos buscar un archivo que contenga la palabra datos nada más pues para eso se va a usar el siguiente comando ok, aquí le estamos diciendo que no nos importa si es mayúsculas o minúsculas con menos i pero entre asteriscos le quiero decir que yo quiero que me busque cualquier archivo que traiga la palabra dato ok, y fíjense lo que va a pasar me ha encontrado muchísimos porque es lo que quiero que me diga cuantos archivos hay con la palabra dato ok, en su nombre hasta ahí vamos bien no vamos a limpiar pantalla ok, que pasa si queremos buscar el archivo principal de un programa o saber si está instalado o en donde bueno, solamente vamos a colocar el siguiente comando en este caso vamos a buscar lo que es nano damos enter y nos dice donde está el archivo bin como por ejemplo esta usrbin nano ok, desde ahí hacemos el llamado para que nano funcione vamos a limpiar pantalla ok, ahora lo que vamos a hacer es comprimir y descomprimir un archivo vamos a comprimir por ejemplo lo que es este el primer txt vamos a colocar el siguiente comando aceptar y vamos a colocar el nombre que queremos que tenga primero .tar.gz ok, y vamos a decirle cual quiero que me comprima que sería este archivo vamos a darle enter y vemos que se ha comprimido vamos a dar ls y ahora tenemos un archivo .tar.gz ok, vamos a eliminar primer .txt para que vean que es el mismo archivo antes de eliminarlo lo vamos a leer txt vemos lo que contiene vamos a eliminarlo .txt si damos ls ya no se va a encontrar pero tenemos que descomprimir este archivo con el siguiente comando y vamos a dar enter como vemos se ha descomprimido vamos a limpiar pantalla vamos a darle ls y ya tenemos el archivo primer .txt vamos a darle cat primer .txt y vemos que tiene el mismo contenido ok ok, hasta aquí vamos bien vamos a eliminar lo que es el .tar para que ya no lo vamos a utilizar ya sabemos como comprimir y descomprimir ok ahora que pasa si yo quiero filtrar alguna palabra de un archivo que esto ya es el final del video ok, vamos a usar el comando cat para leerlo que sería por ejemplo queremos leer el primero primer .txt y le quiero pasar con este le pasamos el resultado al comando grep vamos a poner grep y quiero que me busque sin importar las mayúsculas ni las minúsculas pero también quiero que me busque los primeros tres ringlones que en este caso pues no tenemos o creo que sí, vamos a averiguarlo y le quiero decir la palabra clave que yo quiero que me busque y yo quiero que me busque por ejemplo hola a ver si está vamos a dar enter y como ves me ha devuelto las tres líneas del archivo ok porque la palabra hola se encuentra aquí que pasa si yo quito lo que es esto vamos a ver si funciona como ven nada más me ha regresado dos líneas que tienen la palabra hola este comando lo que puedes hacer es buscar palabras claves de algún archivo que estés buscando que a lo mejor es muy extenso y quieres buscar ese pedacito de frase que tú quieres encontrar y esto te puede ayudar muchísimo sin tener que abrir el archivo buscarlo y leerlo en este caso crep nos facilita mucho las cosas todos estos comandos que estás viendo aquí tienen más profundidad pero ahorita te estoy enseñando nada más estos pues si estas opciones de cada comando para que tú sepas cómo funcionan y lo que nos va a servir más adelante para trabajar en lo que vamos a hacer con este bps que ya como les había comentado lo primero que vamos a hacer con este bps es montar un irc así que pues aprende estos comandos recuerda apuntarlos si no los apuntaste te voy a dejar el link de descarga aquí abajo para que descargues el txt con los comandos ya sea este pues los que acabas de ver para que tú puedas usarlos en tu distribución linux y en tu bps bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero te haya servido y hayas aprendido a usar estos comandos ya que más adelante los usaremos no olvides darle like, comentar y compartir pero antes de irme quiero comentarte algo hola amigos soy Operswin Linux y bueno antes de comenzar todo esto quiero recomendarte un canal excelente para comenzar en tu vida de windows día a día este canal se llama MK trucos PC y bueno como ves tiene muchísimos videos muy interesantes el cual la verdad es que ayuda bastante a aquellas personas que van comenzando y bueno que quieren tips y quieren saber mucho más sobre este tema ella es una profesional sobre windows así que te recomiendo que te suscribas ahora mismo bah